Cuando yo ya me dijo que no me venía a morir Enseguí tristeza, la guitarra y la pilar Entré en la frutilla, la barra y el perdón Sentado en la mesa, comprando tequila Sentado en la frutilla, la barra y el perdón Que me dijo no me venía a morir Pues se quiera, me vengo a buscar Con mucho cariño por el niño Mariano Vargas Pierro 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 En el cuello me vengo y me sentí Dijo en esa tristeza y me sentí seguro Que me descanso de la frutilla Me dio una margena, salió una guitarra Come una guitarra y me pulga Come una guitarra y me rende de la alegría Me puse tu cara y me duerme en mi cama Iba a ser cantante de estruendo Si Pero se casó Se casó Se casó Pasaron los días Como eran los años Y a través de la esperanza De volver a ver Y a través de la ser cantante de estruendo Con mucho cariño Y a través de la estruendo Y a través de la ser cantante de estruendo Y a través de la ser cantante de estruendo Si ¡Gracias!